La banda Messier Periné está presentando al mundo su tercer disco, Encanto Tropical, un proyecto que mantiene su mezcla de swing y folclore de raíz colombiana, al tiempo que se atreve con sonidos electrónicos. El grupo colombiano, que eligió Ciudad de México para ofrecer esta semana el primer show de su tour internacional, compite con el reggaetón comercial y, en palabras de su vocalista, Catalina García, con «las voces de violencia machista empuestas por el mainstream», la líder de La banda comentó a D.P. a sus dificultades para hacerse un hueco respetable como mujer en una industria que a veces potencia mensajes machistas a través de artistas que alcanzan popularidad mundial. Me da mucha tristeza, pero he aprendido a mirar la industria con desconfianza. Me cuesta entender por qué tenemos que luchar tanto para ganarnos un lugar digno como mujeres que nos respeten y no quieran destrozarnos o violentarnos, señaló. Messier Periné es un grupo compuesto por ocho personas liderado por García, Santiago Prieto y Nicolás Junca, que en 2015 se Hicieron con el Grammy Latino en la categoría de mejor nuevo artista con «caja de música», disco producido por Eduardo Cabra, visitante de calle 13, el estilo propio que bautizaron como «swing a la colombiana» incorpora ritmos tradicionales latinoamericanos y sigue el camino de la experimentación. «Somos colombianos en 2018, completamente cosmopolitas, pero también enraizados en nuestra tierra», dijo Prieto.